Música Nada, nada, ¿por qué? Más información Más apoyo Necesitamos mucho saber más al respecto Me parece que necesitaría más difusión en la idea publicitaria Pienso que la producción audiovisual en Medellín está dirigida a cierto tipo de públicos y pienso que le hace falta ser más mediático Pienso que hace falta información, pienso que hace falta más, que se difunda más el mensaje para que llegue a todo tipo de público No he participado en ningún evento de estos, los he visto muy pocos En la Comuna 7, que es donde queda el Pascual Bravo y donde estamos porque no son colectivos de comunicación que se llama Urbano Comunicaciones UCHI y en él venimos trabajando todos los bancos de la Comuna 7 Los inicios de sacar información a lo que se utiliza porque realmente no son colectivos Música Música